Hola mi belleza, hoy vamos a estar decorando el árbol más grande que tengo aquí en mi casa, en mi hogar. Vamos a estar decorando con lo que ya tenemos. Ustedes obvien el caos porque ya saben que la Navidad detrás de cámara siempre va a haber un reguero por las cajas, por las decoraciones y mucho menos aquí conmigo porque si usted es de las que le gusta la decoración navideña minimalista, pase a la página. Porque mi belleza, aquí es con todos sus juguetes, el máximo esplendor. Voy a estarle dando un mini tour de cómo ya llevo el árbol. Yo mido unos 70 y pico y el árbol mide 2 y pico. Y voy a estarle mostrando así por encima que vamos a estarle poniendo al árbol. Quiero que ustedes me colaboren ayudándome porque este año voy a estar colocando o poniendo las cosas más glamurosas en este árbol de acá, ya que este árbol no hay mucho, no pasa mucho a la gente. Entonces voy a estar usando estas decoraciones de vidrio, espérense. Bueno, yo pedí su ayuda y una de ustedes es su opinión. Y una de ustedes me dijo que era bueno que decorara el árbol más grande de rojo, blanco y dorado. A mí me gustan todos los colores. Así que al principio voy a hacerle caso, pero al final le voy a poner todos los colores. Y ya ustedes saben que son tres árboles grandes y son como ocho pequeñitos. Miren, esta decoración, miren esta, toda es vidrio. Y pues mi belleza, es muy delicado. Entonces vamos a estar usando, miren, estas y también, miren, estas doradas, que también son vidrio. Donde las compré en papelerías panamericanas y estas en albolcol. Las compré por unidad, o sea, una, una, una. Ya no se consiguen, ya que estas son exclusivamente mías. Y vamos a estar usando estas y muchas otras más. Como las bolas, ustedes van a decir, pero a ese árbol ya no le caben más bolas o esferas navideñas. Para eso tengo esto. Miren estos clips que los compré en Dollar City hace un año o dos años. Pero aquí en las cajas, si ustedes ven, tengo de estos blancos y tengo de estos rojos, de los mismos. Vamos a estar usando también del Dollar City. Miren, del Dollar City son estas dos espejos, son de vidrio. Bueno, mi belleza, es así como va el árbol. Aquí ya llevo una noche o un día colocándoles esferas, miren. Es hasta el techo, bolas navideñas. O sea, ustedes lo ven así, pero hay ramas que tienen dos, pero, o sea, siempre yo le pongo de tres. Miren. Porque, como ustedes ven, a mí me encanta la navidad. Y bueno, pues yo me doy mi gustico. Estas son parte de las bolas que voy a estarle colocando o poniéndole. Miren. Voy a estar, miren los clips que les hablo. Estos son del Dollar City, estos cositos para poner las bolas de vidrio. Y aquí también hay en rojo. Miren. Miren esta belleza de bolas. Estas son hermosas. Estas las amo. Me encantan. Estas las compré en galerías, pero estas son de papelería norteamericana. Y estas son de al... ¡Uy! ¡Dios mío! Feston. Albolcol. Miren. Acá están las otras cajas. Arriba tengo más, pero... La idea es... Colocarle muchísimas más de esta. Estas también son de vidrio. Miren. Si no que yo les hice una manualidad ya que no tenía verde. Y les hice... Les he hecho este... Miren. Esto lo compré allá en el norte. Estas son estas mismas, miren. Estas mismas de vidrio, pero transformadas en manualidad. Para tener verde. Y de estas de vidrio... O sea... Hay mucho... Hay muchas diferentes... Miren. Estas parecen bombillos. Miren. Estas... Son cebollas. Son preciosas. De estas también hay... En doradas. Esto es una vinalda. Que la uso... Para una corona. Acá tenemos... Más decoración. Miren. Ustedes... ¡Oh, bien! O bien... O bien... La cantidad. Pero... Ya saben. Son... Tres árboles grandes. Y pues tenía varias guinaldas. Miren. Estos dulces son de galerías. Son preciosos. Estas son de ensambles y adorno. Esta. De esta creo que son seis. Y... Seis. Estas sí me salieron cada... Me salieron a sesenta mil pesos. Las seis unidades. Estas... Ya saben. Son de papelería hispanamericana. ¡No! ¿Qué digo? ¡Muy belleza! Este gustico... Es de Pepe Ganga. Y estos... Miren. Estos otros gusticos... Ustedes... Ya saben de dónde son. Miren. Miren. Estos gusticos son de... Son de... Home Center. A mí me encanta la peyota. Y tengo de diferentes modelos y diseño. Tengo este... Tengo este... Tengo esta... Tengo esta... Tengo esta... Tengo esta... Tengo otra bellota... ¿Dónde andan? Unas blancas... Miren. 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 Estos pájaros... Tienen esto... Así... Son de Home Center. Cabe aclarar que todo esto es comprado por unidad. Esta vale por unidad a 6,000 pesos la unidad, a 5,000. Miren, esta la compré en galerías. Esto es una bola navideña. Mirenla. Aquí está enredada. Esta me valió como 8,000 o 10,000. Solo encontré esta nomás. Miren. Ya saben que de estos hay tres grandes. Por aquí hay un juego de estos. Pues a mí me gusta darme mil gusticos cada vez que puedo. Estos son otros gustos. Miren esta. 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 Vamos a estarle poniendo o colocándole al árbol. Ahí hay otros gusticos navideños. Mis amores. Estas bolas las compré en Jumbo. En paquetes de 4 unidades. Venían este modelo, este diseño y este. No, este, miren. Este. De estas son 58. Para las chicas, yo sé que me van a decir, es mucho. Me van a decir, pero es mucha decoración, no ni belleza. No es mucho si a ti te gusta la decoración bien cargada. Si a ti te gusta, si a ti te gusta, eh, tu decoración bonita, no es mucho. A una de mis seguidoras me dijo, que pobrecito mi esposo, o ese señor, mi marido. Pues mi reina. Cabe aclararles, estas son de, no me acuerdo, creo que es de Home Center. Venían de esta y esta. Mi belleza, mi reina. Pues no lo lamentes porque. ¿Por qué? Bueno. Pues hasta ahora no tengo. Guau, yo decía. ¿En dónde están? Las luces. Como pueden ver, el árbol grande. No le pongo luces porque, la verdad, esas luces no se ven. Nunca se ven. Hay varias extensiones. Estas luces tienen esto, que es una canción, cantan. Está adaptada aquí. Nunca se ven. Nunca se ven. Bueno. Si me siguen desde antes, saben que tengo una caja de solo pájaros. Bueno. La cosa aquí es que quiero que ustedes me ayuden a elegir el color de las poncetias. Bueno, yo le digo poncetia a todas. Pero en realidad, estas son flores. Estas son flores o nochebuenas, lo que sea. Miren. Estas son de una guilnada que ya la boté. La regalé. Estas también. Miren. Vamos a hacer centros de mesa. Para el árbol grande. Miren. Estas son unas luces. No sé por qué. Están acá. Miren. Miren. Estas luces traen baterías. Doble A. Y son unas gotas. La verdad, cuando guardé, estaba un poco indispuesta. Sí, tengo bata porque vivo en Bogotá y hace mucho frío. Estamos en temporada de frío. Para el árbol de acá adentro voy a estar usando estas que son doradas, preciosas. Miren. Estas son de Feston. Son varias. Sí. De estas. También son seis. Miren estas. Y de esta. Rojo con verde también son seis. Aquí hay muchas. Hay muchas. Son del árbol. Estos. Esto es para hacer moños. Mis amores. Estas son del éxito. Es preciosa. Estas son de Foncenter. De estas son como 18. Estas también. Estas también. Estas también. De Foncenter. Estas también son de Foncenter. Vienen estos tres colores. Miren. Este clarito. Este quemado. y este más amarillo. Estas son de Foncenter. Estas son de Foncenter. Están colocándole bolas. Están colocándole bolas y está grabando a la vez. Ya que, miren. Esta habitación no tiene ni pies. O sea. Esta habitación no tiene ni pies ni cabeza. Y hay mucho por hacer. Quiero que sepan esto. Miren. Estos son los ganchitos del Dollar City. ¿Sí ven? Y esta es la esfera. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Esta es la rama. Y se coloca así. Ahí en la rama. Luce esto. Y también luce la bola navideña. ¿Sí ven? Así es como se va colocando. Miren. Miren. Esta es preciosa. Es divina. También es de galería. Mírenla. Mírenla. Mírenla esta. También tengo roja en esa. No sé dónde está, pero sí tengo roja. Mírenla. Y esta es de Centri. No. Home Center. Recuerden comprar árbol fuerte. Árbol de buena calidad para que les pueda aguantar todo el peso que ustedes quieren ponerle. Toda la decoración. Sí, hay muchas bolas que no, que todavía no he estrenado. Es por eso que este año no he comprado bolas navideñas. Llevo dos años que no compro bolas navideñas. Porque tengo suficiente, gracias a Dios. Me doy mi gustico. Miren esta belleza. Este es precioso. Es una cinta. Miren esta. Me doy mi gustico. Bueno, mi belleza, espero que este mini tour de lo que le voy a estar poniendo o colocándole a mi árbol de Navidad, el más grande, el gigante, haya sido de su agrado. Sí, todas las Navidad me ven con esta bata. La amo. Sí, entonces, manos a la obra porque es mucho el trabajo que hay que hacer para sacarnos esas fotos divinas, preciosas y lo que le sigue en nuestros árboles de Navidad. Sí, son gusticos, gusticos fuera de lo común, pero hay personas que les gustan los bolsos, los reloj, la joya, la ropa, muchas cosas. A mí me gustan las medias del Dollar City y la decoración navideña. Intenté que me gustaran otras cosas, pero no pude. La decoración me ganó. Cuando abrí el canal de Facebook, no, mi página, yo compré unos bolsos en el Estudio F y en ELA para regalarles a mis seguidores aquí en YouTube. Eso fue hace cuatro años atrás. Compré 10 o 11 bolsos. Solo me quedaron una, dos, cuatro bolsas. Todas las regalé porque no es mi estilo andar glamurosita. A mí me gusta. La Navidad. Eso está claro. El hombre que va a estar conmigo ya sabe que tengo una gran inversión. Los cash, los mones en Navidad. Para cuando yo les invite, Dios quiera, me consiga con algunas de ustedes para hacer el cóctel navideño. Es un evento que pienso hacer más adelante. Me gusta que aquí donde yo vivo, mi casa, claro está apaguardiendo, tengo una habitación para las decoraciones. que compartir un poco y que se vea no como, como un hogar, sino como una tienda. Así es que a mí me gusta. Que es, o sea, para donde yo miro, sea, brillo, brillos, brillos, luces. Si se fijan, casi toda mi Navidad es brillo. Donde está el brillo, estoy yo. Los renos, los verán, quería ponerle unos renos aquí, pero se me va el glamour del árbol. Entonces, los renos, de pronto los pongo en el árbol de la sala. Y en la base, les pongo varios renos navideños, que son venados. Déjenme su comentario. ¿De qué color les gustaría que decore el árbol de la sala? Recuerden que en la sala hay dos grandes, pero alrededor de la casa, en diferentes lugares, hay árboles pequeños, los cuales, no pienso ponerle bolas navideñas, quiero dejarlos así, en su verde perfecto. Miren, su verde así. Miren este. Espérate. De estos árboles, con esto vamos a hacer una manualidad, por eso lo tengo así. Voy a enseñarles que si ustedes tienen este tipo de árbol, no le pongan o no le coloquen bolas navideñas, porque pierden su brillo, ya que ellos lucen muy bien así. Y vamos a hacerle una maceta y lo vamos a dejar así. Si mucho, si mucho, se le ponen en las punticas o puntitas unos cherry rojos, que hay una caja por ahí. Hay una caja que está llena de esos. Son parecidos a estos, pero brillantes. ¿Ya me entienden? No han visto todo. Muy belleza. La verdad que hay que ponerle mucho amor y dedicación a todo lo que hacemos. Y el esposo para cuando, para cuando Dios me lo mande. El compañero para hacer equipo, para crecer, para echar para adelante, para hacer muchas otras cosas juntas. Ese, un compañero de vida. Eso es lo que yo me merezco. Y ustedes también. Ah, no esperen tener un esposo para disfrutar de la vida. No esperen tener una casa propia para empezar a disfrutar de las cosas pequeñas. No. Ustedes pueden ir ahorrando para disfrutar de las cosas pequeñas. Ustedes pueden ir ahorrando para su casa y también pueden ir dándose sus gusticos. Así como yo me doy mis gusticos. Los míos se salen de lo común, pero no importa. Ustedes también besen sus gusticos en lo que les guste. Ustedes, recuerden, aquí todas las cosas no son costosas. Que tengo un ojo alegre. Sí, un buen ojo alegre tengo. Me gustan las cosas bonitas. O sea, miren, estas son del Dólar City. Bellísima. Como esta. Miren, estas también son del Dólar City. O sea, son cosas que tengo del Dólar City, pero son exquisitas. Como estos pinos, miren estos, son muchos, miren estos, son del Dólar City. Los compro así y le hago la manualidad y lo transformo así. Esta María es del Dólar City, pero ¿quién podría creer que son del Dólar City? Ah, porque, o sea, hago manualidades. Así que mis bellezas, si usted tiene su talento, mi reina, mi caballero, aprovechelo. Hágalo que usted le haga, lo sienta o lo haga ser feliz. Aquí somos riquísimos. Millonarios. Me decía, sí, me he gastado varios millones. Pero es lo que me gusta. Me llena de, no sé, de alegría. Pero sobre todo, yo plasmo lo que hay dentro de mí en las manualidades. Me gusta la Navidad. ¿Por qué? Por la historia de Jesucristo. Amo. Amo todo lo que tenga que ver con Dios, con Jesucristo. Amo todo lo que tenga que ver con Dios, con Jesucristo. Pero lo que yo hago es que cojo, cuando estoy poniendo cada bolita, cada esfera, yo pienso en abundancia, en alegría, en gozo, en paz, en felicidad. Eso es lo que yo hago. Es por eso que tengo tanta Navidad. Porque yo, cada bola, es abundancia. Mi mente piensa en abundancia, en éxito, en riqueza. ¿Me entiende? Ahí. Ahí les dejo eso. ¿Me entiende? ¿Me entiende?